Va a meter esa pelota en el arga, cuatro, cuatro minutos de este primer tiempo, así está Gastón Martirena para meter esa pelota en el arga, espera Rivero, espera Cabrera para el equipo de Liverpool, conversan entre ellos los jugadores de Liverpool. Va a meter esa pelota en la primera que va Liverpool por arriba, la primera que va a santificar el chino, caminamos en 4'30, Martirena, Martirena al arco, ¡Chino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Napoli! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Una bomba! No pudo contener el chino Roger. En el rebote se durmió toda, toda la defensa de Nacional. Entraron tres para definir. Apareció con los ojitos bien abiertos Gonzalo Napoli. Para definir una bomba de martinera. No estuvo feliz el chino Roger. Y Napoli facturó en cinco, en cinco. ¡Ganá el negro! ¡Ganá el negro, un gocebro! En el comentario previo ya habíamos analizado lo que era, ¿no? La pegada de pelota quieta de Martirena. Y lo de Roger, que no había tenido un buen clásico. Bueno, nuevamente ese cócter se cumple ahora acá. Cinco minutos, cinco minutos y nada más. Un remate espectacular de Martirena al medio. Pero era una pelota que Roger la podía resolver. Roger no le da la cobertura del cuerpo totalmente atrás. Da el rebote hacia adelante. Y después la floja respuesta de los defensores de Nacional. Nadie llegó a socorrer a Roger. Ninguno de los defensas, ninguno de su equipo. Llegaron tres futbolistas de Liverpool solo. Y allí se recortó la figura de Napoli que llegó para un toque certero. Vencer a guardameta a Roger y decretar la apertura del score. Un cóctel malísimo en defensa Nacional. Lo bueno de Liverpool que lo aprovechó. Gana el conjunto de Niquel Azul 1 a 0. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. La lleva contra la raya. Trata de presionar. Falta, dice el árbitro. Hay tiro libre. Quiere jugar rápido. Polenta no lo deja hacer Napoli. Va a jugar ya Polenta. Polenta que viene jugando la pelota para Noguera. Le queda una bala Nacional. Y es esta. La última bala del bolso es esta. Esta es la última bala. Viene el centro. Hay lateral y es para Nacional. Es la última. Es la última por mi reloj. Le quedan 30 segundos al partido. La va a meter en el área. Va Nacional en la última. Va todo Nacional arriba. Viene el centro. La van a quemar. La van a poner en órbita. La pumba revienta pelota. Fogera se va a terminar. Quedan 10 segundos. Búsqueme la de Liverpool. Por si aguanta el equipo de la cuchilla. Le quedan 9, 8, 7, 6, 5, 4. Es la última. El último centro. Cándido el último centro. Hágalo. Viene el centro. Lentinelli, Lentinelli. Ahora sí. Ahora sí. Pongan la de Liverpool. Pongan la de Liverpool, Tavares. El equipo de la cuchilla. Se va a quedar con el torneo. Supercopa. A ver. Va a pintar el árbitro. Pito. Terminó. 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 Liverpool. Supercampeones. Y este equipo que quiere quebrar la historia. Tavares. En el fútbol uruguayo. Comienza. De una forma espectacular. Sin tener todos los jugadores. Que va a tener para este. 20. 23. Porque Ventancur está en el banco. Porque Otormin no ingresó. Porque por allí van a llegar algunos refuerzos más. Y de esta cantera. Porque ya pasó. Por lo menos en esta parte del siglo. Este equipo de Liverpool. Pasó a ser. El. El tercer grande. Porque ha desplazado a Danubio. Y defensor. Porque en este momento. Se vuelve histórico lo de Liverpool. En todos los campeonatos de toda la historia. Del fútbol uruguayo. Es el primero que no está ni Peñarol. Ni Nacional arriba. Porque hablo. De aperturas. Porque hablo de intermedios. Porque hablo de clausuras. Porque hablo de campeonatos uruguayos. Porque hablo de liguillas. Porque hablo de torneos amistosos. La Supercopa. De seis ediciones que tiene. Tres ganó Liverpool. Dos ganó Nacional. Una ha ganado Peñarol. El equipo de la cuchilla. Se afila para arrancar el torneo. Apertura. La temporada 20-23. Le jugó casi una hora. En el centenario. Con uno de menos a Nacional. Y el tempranero gol. A los cinco minutos. De uno de los recién ingresados. Recién llegado. Gonzalo Napoli. Liverpool 1. Nacional 0. Y vuelve a repetir la historia. Este equipo de Liverpool. En el 2020. En el campo municipal de Maldonado. Le había ganado también la final de Supercopa. Al equipo de Nacional. Cuatro tantos contra dos. En un partido que. Se tuvo que ir a alargue. Porque finalizó empatado dos a dos. Y en los minutos. Así que. Se jugaban de alargue. El equipo de Liverpool. Le ganó a Nacional. Cuatro a dos. También por la Supercopa 2020. Estamos tres años después. Liverpool nuevamente. Se pone el traje de gana. El traje que le queda bien. De Supercopa. Y de grande. Y nuevamente. En una final. Que la verdad. Los méritos grandes. Los hizo a nivel defensivo. Sobre todo. Con su guardameta. Que terminó siendo la figura. Al partido. Y allí Martínena. En lateral derecho. También. En una gran actuación. Un equipo de Liverpool. Que se queda con esta final. Y sobre todo. Con un futbolista de menos. Como lo señalaba Tulvis. Prácticamente. 55 minutos. Estuvo. Con un futbolista más nacional. En el campo de juego. Un mérito grande. En el segundo tiempo. Que Liverpool. Apuntó a defenderse. Se defendió. Nacional. Le generó. Sí es cierto. Vamos a repetar. Le generó. Alguna situación clara. De llegada del gol. Pero se encontró. Con una excelente. La actuación del guardameta. Lentinelli. Ahora le pregunto. Esto es virtud de Liverpool. O ineficiencia de Nacional. Y pasa por los dos márgenes. Pasa por la deficiencia de Nacional. A la hora del culminar. Y también. Hay un mérito muy grande. A nivel defensivo. Del guardameta. Lentinelli. Que tapó. Claramente. En este segundo tiempo. Cuatro llegadas clarísimas. Al gol de Nacional. Alguna de ellas. Después de su intervención. La pelota dio en el travesaño. Otra se quedó suspendido. En el aire. Con la pelota. Otra la mandó al córner. Pero claramente. En esto del fútbol. Que el protagonismo principal. Lo tienen los futbolistas. El técnico. Podrá trabajar muy bien. En lo que es. En la semana. El preparador físico. La dietista. El que hace los videos motivacionales. Todo el equipo. O tuyo. O de dirección técnica. Podrá trabajar muy bien. Pero cuando llega. La verdad. La tienen los futbolistas. Adentro del campo de juego. Una final. Que el equipo de Liverpool. La sostiene. Desde los defensivos. Sobre todo. Por lo realizado. En el segundo tiempo. Nacional fue. Y generó. Pero no pudo culminar. Con acierto. La jugada. Claramente. Un equipo tricolor. Que el primer tiempo. Fue carente. Y en el segundo tiempo. Con un futbolista más nacional. Fue el equipo grande. Fue el que propuso. El que tuvo la pelota. El que llegó. El que articuló jugada. El que se lo sometió. En el área Liverpool. Que apuntó a defenderse. Y logró defenderse.